Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en el primer fin de semana del mes de agosto. Nos encontramos en el norte de la provincia de Córdoba, en la cabaña Los Socavones, en Quilino. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa de hoy y por supuesto conoceremos los ejemplares, cabeza de remate que estarán presentes en el próximo gran remate anual de esta cabaña Los Socavones que se realizará el próximo 31 de agosto. Si les parece, presentamos los principales titulares y nuestros auspiciantes. Se viene el décimo octavo remate anual de la cabaña Brasford Los Socavones. Adelantamos y conocemos la genética disponible. Están expresando que se pueden adaptar a cualquier zona, a cualquier régimen de precipitación, manteniendo un estado extraordinario realmente. Como ustedes han visto, la zona está totalmente seca y los animales están espléndidos. Bajo el lema Un Congreso a Suelo Abierto, Rosario se prepara para el nuevo Congreso de Aprecibe. Como en todas las ediciones, participarán destacados disertantes nacionales e internacionales. La verdad que con mucha expectativa es el 10, 11 y 12 de agosto en Rosario, en el Metropolitano. Sergio Massa desembarca en agricultura. ¿Cuáles son sus primeras medidas para el sector? No soy un mago, ni tampoco un salvador. Esas fueron las palabras que el superministro, Sergio Massa, que ahora se hará cargo de la economía, la producción y la agricultura en el país. Dialogamos con el legislador por Marco Juárez, Miguel Majul. La importancia del agro para las economías regionales. Con la mirada puesta desde el que viene desde afuera y que lo ve, Marco Juárez tendría que estar acompañando mucho más la ciudad en sí, al desarrollo propio que está teniendo el sector privado. Investigadores del Instituto de Fisiología del INTA logran producir más semillas de baffelgras, manejando distintos distanciamientos entre plantas. Y abordando esta temática de producción de semillas en el baffelgras, con la intención de determinar características y cuáles podrían ser los mejores distanciamientos. En Sunchales, Santa Fe, visitamos la fábrica de maquinarias Richijar, vanguardia en procesado, embolsado y extracción de granos y forrajes. Esta es una marca que tiene 60 años, de la misma manera tenemos que mantenerlo, lo sienta como tal, quiere decir que compró calidad, compró marca, compró criterio constructivo, compró una marca que uno ya conoce de cómo fabrica sus productos. En el marco de la Rural de Palermo, Córdoba presentó el Congreso Internacional de Maíz. Se realizará en octubre en el Centro de Convenciones y es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestra provincia. Esto creo que es importante porque es un enorme desafío en una producción que es clave en Argentina, pero sobre todo en la región centro y sobre todo en Córdoba. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, Formando Personas de Ciencia, Conciencia y Compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los principales temas que tenemos previsto para nuestro programa de hoy. Tal como les adelantamos, en el comienzo de Campo Directo nos encontramos en Cabaña Los Socavones, en Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba. Hoy conoceremos los mejores bráforos de esta cabaña, ya preparados para el próximo décimo octavo remate anual de Cabaña Los Socavones, que se realizará el próximo 31 de agosto en la bodega Terra Camiare, en Colonia Carolla. Adelantamos y conocemos la genética disponible en el mercado ganadero de hoy. Hemos preparado animales bastantes rústicos, pueden ver a la espalda mía el estado que tienen, a pesar de que fue un año muy feo para esta zona, venimos con una seca grande, pero bueno, estamos demostrando que los animales que nosotros vendemos tienen rusticidad, están adaptados a cualquier tipo de ambiente. Están expresando que se pueden adaptar a cualquier zona, a cualquier régimen de precipitación, manteniendo un estado extraordinario. Realmente, como ustedes han visto, la zona está totalmente seca y los animales están espléndidos. Bien, básicamente para el remate del 31 de agosto, vamos a presentar dos terneras, dos vaquillonas, perdón, bozales y un toro de bozal. Estos tienen su genética, que ya el doctor Becerra les va a expresar. Como estrategia sanitaria, la verdad que, bueno, es un establecimiento que es libre de brucelosis y tuberculosis. Se inmunizan los animales, si bien acá no es una zona libre de garrapatas, la mayoría de nuestros reproductores se van a vender en el norte. Así que es fundamental hacer una inmunización para evitar problemas a futuro. Bueno, más que el momento del destete, digamos, ya empezamos con la sanidad, con vacunas respiratorias, clostridiales, bueno, apto, serucelosis, lo normal de todo establecimiento. Nuestros reproductores ingresan al establecimiento con dos años, a servicio con dos años, que son estos toros que están a servicio, que van a venta. Estos toros del año pasado estuvieron en servicio, digamos. Ingresan a servicio y se venden con tres años. Son toros ya súper probados, con todo el plan sanitario del día, se raspan antes del servicio y posteriormente ahora para lo que son la venta, para el remate, digamos. Bueno, el bráforo de los socavones es un animal criado en el semiárido y su virtud principal es la rusticidad y la adaptación a climas duros. En este campo, en las corzuelas, en la cual está emplazada la cabana de los socavones, hemos tenido los dos últimos años que no pasamos los 400 milímetros. Y los parámetros productivos y reproductivos, como el porcentaje preñés, no se vio afectado. En el remate se va a presentar un conjunto de 80 toros bráforos, todos que cumplen tres años esta primavera. El promedio de pesos va a estar alrededor de los 780 kilos. El promedio de circunferencia va a andar entre los 39 y 40 centímetros. ¿Qué te quiero decir? Con esto, un animal ya hecho y listo para salir a trabajar a cualquier ambiente del NOA o del NEA. Es un animal que ha pasado dos veranos a campo, que está suplementado obviamente, pero ha pasado dos años, dos veranos, en campos de clima extremo, de suelo y de clima extremo. Espinoso, Montevajo, Panicum coloratum, Gatum panic y Baffel. Bajo el lema, un congreso a suelo abierto, Rosario se prepara para el nuevo congreso de Aprecid. Como en todas las ediciones, participarán destacados disertantes nacionales y de nivel internacional. Dialogamos en esta oportunidad con el vicepresidente de la institución. Los temas que ponemos en agenda salen de equipo de pensamiento perspectivo, de tanque de pensamiento integrado por productores y por parte del equipo de la institución de Aprecid y especialistas que estamos con mucha ansiedad esperando que empiece el congreso. La verdad que con mucha expectativa es el 10, 11 y 12 de agosto en Rosario, en el Metropolitano. Y bueno, los ejes que vamos a tocar son salud del suelo, producción agropecuaria y cambio climático. Ahí tenemos como país una gran oportunidad en la siembra directa, en la intensificación sustentable, que es mantener el campo lo más verde posible, que permita el clima, la zona, con cultivos fotosintetizando, con cultivos vivos, alimentando el microbioma, manejo de cultivos, rotaciones, sistemas integrados agrícolas ganaderos, análisis económico de esta agricultura nueva, maquinaria, biotecnología, legislación, educación y comunicación. Todos temas que esperamos tocar la semana que viene. Necesitamos sostener una demanda creciente de bienes y servicios de la humanidad, pero cuidando el planeta, mitigando el cambio climático. Y estos modelos productivos en siembra directa, con intensificación sustentable, son la respuesta, con base científica para dar respuesta a eso. Y en la Argentina y en la región, diría, pero particularmente en la Argentina, con un protagonismo muy importante del productor en la innovación. O sea, todos los temas que van a estar puestos en el Congreso emergen de los productores. Junto con las tecnologías, las empresas, junto con los decisores políticos, a veces, y con la ciencia, ¿no? Trabajando en cómo podemos mejorar. Bueno, la parte buena es que tenés un menú muy amplio, ¿no? Nueve salas en simultáneo, más de 120 charlas. Lo que te permite tener una gran capacidad de elegir y armar tu propio Congreso. Ok. Ahora, es imposible ver todo eso junto. Lo que suele ocurrir es, pues, que aquellas personas inscritas al Congreso a través del canal de YouTube pueden ver las charlas grabadas después del Congreso. Obviamente, también hay gente que nos sigue por streaming y puede verlo, también elegir sus opciones y verlo por streaming. La página de internet es www.apresir.org.ar. Ahí pueden inscribirse. A suelo abierto se llama al Congreso. Un poco el título también obedece a que conocemos mucho el suelo, pero nos falta mucho más por aprender todavía. Y es un poco abrirlo desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Del microbioma. También estamos viendo que, lamentablemente, están avanzando las labranzas. Y un poco es una invitación a pensar que la labranza no es la solución. La solución es entender los sistemas, es la mirada sistémica, la intensificación sustentable, el uso de cultivos, de servicio y de cosecha todo el año, la mayor cantidad de tiempo posible, alimentando un microbioma muy activo que fije carbono, que fije nitrógeno, que cicle los nutrientes del suelo. Pero creemos que esa es la solución. No tenemos duda que es la solución, es la solución del futuro inmediato, ¿no? Y, bueno, para hablar de todo esto, los esperamos en el Congreso de Aprecid a suelo abierto. Para todos aquellos que aún no se inscribieron, pueden ingresar a la página de Aprecid e inscribirse, todo previsto para el próximo 10, 11 y 12 de agosto. La próxima semana en Rosario. Están todos invitados. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de la semana. Precios en el mercado de Rosario. Soja, 49.200 pesos. Trigo, 40.330 pesos. Maíz, 29.088 pesos. Sorgo, 29.500 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Abriendo la semana ganadera en la sociedad rural, con muy buena oferta en un ovillo de consumo, con 1.600 cabezas embretadas, 700 de consumo y 900 de invernada, con un ovillito de 300, 350 kilos, de 320 a 345, un ovillito un poquito más pesado, 350 a 400, de 300 a 335, un ovillito de 400, 450 kilos, de 290 a 310. En la vaquillona de 300 a 350 kilos, de 310 a 340. Quillona un poquito más pesada, de 350 a 400 kilos, de 270 a 300. En la vaca, la vaca buena de 210 a 230, una vaca un poquito más regular, de 180 a 200 pesos. La vaca de invernada, de 170 a 190 pesos. Y en los toros, de 210 a 240 pesos. Lo que respecta a la invernada, un ternero de 100 a 150 kilos, de 400 a 470. Un ternero de 150 a 200 kilos, de 370 a 430 pesos. Y un ternero un poquito más pesado, de 330 a 350 pesos. Y el dólar oficial cerró esta semana a 130 pesos, con 75 centavos para la compra, 138 pesos, con 75 centavos para la venta. Quédese en Campo Directo. En instantes, estos temas. Sergio Massa desembarca en agricultura. ¿Cuáles son sus primeras medidas para el sector? No soy un mago, ni tampoco un salvador. Esas fueron las palabras que el superministro, Sergio Massa, que ahora se hará cargo de la economía, la producción y la agricultura en el país. Dialogamos con el legislador por Marco Juárez, Miguel Majul. La importancia del agro para las economías regionales. Con la mirada puesta desde el que viene, desde afuera y que lo ve, Marco Juárez tendría que estar acompañando mucho más la ciudad en sí, al desarrollo propio que está teniendo el sector privado. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados Laguna Larga, Córdoba Nosotros cuidamos tu campo, pero el que arriesga sos vos. Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones. Infórmate con tu asesor matriculado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. Son tiempos para reinventarse. Para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas. Romper con los límites geográficos. Y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados. Y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos. Crecemos. Nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla. Eficiencia. Precisión. Innovación. Tecnología. Compromiso. Calidad. Los valores que nos identifican respaldan nuestro crecimiento. Y es un orgullo que ese respaldo esté también en nuestro nombre. Somos PLA by John Deere. En septiembre vuelve a la expo más importante del Centro Cordobés. Expo Villa. Una nueva edición con todo lo que necesitas para el trabajo y la familia. Dinámicas, ganadería, capacitación, granja, gastronomía y mucho más. Del 23 al 25 de septiembre, te esperamos en Villa del Rosario. Logros, carnes argentinas, una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos esenciales para el desarrollo humano. Logros, apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable. Hoy en nuestro micro de análisis y opinión a cargo del periodista agropecuario Alejandro Rollán, hablaremos sobre Sergio Massa que desembarca en agricultura. ¿Cuáles son sus principales medidas para el sector agropecuario? El siguiente segmento es presentado por... Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina No soy un mago ni tampoco un salvador. Esas fueron las palabras que el superministro Sergio Massa, que ahora se hará cargo de la economía, la producción y la agricultura en el país, tuvo cuando se dirigió por primera vez a los sectores productivos y fijó cuáles van a ser los principios de su política económica, que de irle bien será hasta fines de diciembre del 2023. ¿Cuáles son básicamente esos puntos centrales sobre los cuales Sergio Massa pretende trabajar para acomodar la debilidad que tiene hoy la economía argentina? Son principalmente un orden fiscal a partir de lo cual, según él, está comprometido tanto el gobierno como su gestión a cumplir con la pauta fijada con el Fondo Monetario Internacional, que significa que el déficit primario tiene que ser solamente del 2,5% del Producto Bruto Interno. Habrá que ver luego si justamente este objetivo se cumple. El segundo alineamiento que se fijó es un superado y comercial y en los cuales va a tener al agro como principal protagonista, teniendo en cuenta que, según sus palabras, se va a tratar de promocionar régimen que favorezcan la agroexportación, básicamente de lo que son los productos primarios. El tercero es el fortalecimiento de las reservas y aquí también hay un capítulo especial para lo que es la agroindustria, teniendo en cuenta que anunció que sectores de la pesca, la agroindustria y también la minería van a aportar, es decir, van a anticipar 5.000 millones de dólares en divisas, con los cuales la agroindustria ahí también va a tener un aporte trascendental. Lo que ven los representantes de la mesa de enlaces, sobre todo en Córdoba, es que ese anticipo de divisas que van a hacer los agroexportadores, en algún momento se va a trasladar hacia el resto de la cadena y esto va a generar que este costo adicional que van a tener los agroindustriales por adelantar esas divisas se traslade a los precios del productor y esto pueda significar bajas justamente en las cotizaciones de los granos. Y el cuarto tiene que ver con el desarrollo de la inclusión, básicamente en el apartado que representan a las tarifas públicas, donde se va a abandonar la idea de subsidiar la oferta y hacerlo sobre la demanda, con lo cual los mayores consumos serán los que más van a pagar este tipo de tarifas. Habrá que ver cómo sigue esa agenda positiva que Massa definió que va a tratar de tener con la mesa de enlace. Desde la dirigencia agropecuaria son optimistas en cuanto a las negociaciones que se pueden dar, pero marcan la cancha diciendo que van a exigir previsibilidad y sobre todo tratar de eliminar las distorsiones que hoy tiene tanto el comercio de granos como el comercio de carnes. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Como siempre es un gusto para la producción de Campo Directo dialogar con el legislador cordobés por el departamento Marco Juárez, Miguel Ángel Majul. ¿Cuál es la importancia del agro para las economías regionales? Este es el informe. Acompañando a la presidenta Rosana, amigo de muchos años y que me permitió esta actividad política ejecutiva en una época con el gobernador de Lesota, de ser el nexo entre el gobierno de la provincia de Córdoba y poder llevarlo a nuestra provincia. Siempre me decía José, es importante que Agroactiva esté en nuestros territorios. Así que muy contento y gracias a vos por esta oportunidad. Yo soy un agradecido y siempre digo, este es mi segundo mandato, llevo 6 años y fracción como legislador. Gracias a Dios con un modelo de mucha presencia en el territorio departamental. Yo dispongo de 3 oficinas de atención al público que están abiertas de lunes a viernes de 8 a 15. Y esto me permitió un ida y vuelta muy importante con los intendentes, con los concejales y con el público, el ciudadano del departamento de Marjuárez. Y esto lo puedo hacer porque siempre hubo respuesta del gobierno de la provincia. Nuestro departamento en aquel momento difícil de mucha lluvia, de mucho excedente hídrico sobre lo que es nuestra tierra, el gobierno de la provincia estuvo presente, tomó la decisión de llevar adelante obra que realmente le han hecho muy bien. Hoy todo aquello, casi 130.000 hectáreas bajo agua, hoy están bajo el cereal, ¿no? Que corresponde la temporada. Así que soy un eterno agradecido al gobierno de la provincia y a todo su equipo de trabajo. Y especialmente a un gran amigo personal como es el ministro Sergio Buzo, que cada vez que le golpeamos la puerta junto con los productores, ahí estuvo. ¿Cómo ves a Marcos Juárez y cómo ves el futuro de Marcos Juárez? Bueno, Marcos Juárez es un ejemplo realmente. Todos quisieran tener un Marcos Juárez en su provincia o en su departamento. Con la mirada puesta desde el que viene desde afuera y que lo ve, Marcos Juárez tendría que estar acompañando mucho más la ciudad en sí, al desarrollo propio que está teniendo el sector privado. ¿Cuál es mi idea? Y qué digo siempre como legislador que voy a visitar a cada uno de los industriales, es ponerme a disposición para hacer el nexo. Porque como me dijo un gran industrial de Marcos Juárez, me fue a ver y me dijo, mirá que no me hace falta plata, sí acompañamiento. Y esto me motivó para seguir golpeando las puertas permanentemente para que esa propuesta de desarrollo, de inversión que tiene, se sienta que está acompañado de parte del Estado, por más que sea legislativo lo mío. Simplemente que hace falta ponerse a la par de ese industrial, productor, ese comerciante, para poder acompañarlo. Quédese en Campo Directo. En instantes, estos temas. Investigadores del Instituto de Fisiología del INTA logran producir más semillas de baffelgrass, manejando distintos distanciamientos entre plantas. Y abordando esta temática de producción de semillas en el baffelgrass, con la intención de determinar características y cuáles podrían ser los mejores distanciamientos. En Sunchales, Santa Fe, visitamos la fábrica de maquinarias Richijar, vanguardia en procesado, embolsado y extracción de granos y forrajes. Esta es una marca que tiene 60 años, de la misma manera tenemos que mantenerlo, lo sienta como tal, que compró calidad, compró marca, compró criterio constructivo, compró una marca que uno ya conoce de cómo fabrica su producto. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. En septiembre vuelve a la expo más importante del Centro Cordobés. Expo Villa, una nueva edición con todo lo que necesitas para el trabajo y la familia. Dinámicas, ganadería, capacitación, granja, gastronomía y mucho más. Del 23 al 25 de septiembre, te esperamos en Villa del Rosario. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy, para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria. Expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron. Siempre Acron. 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 Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro. Es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Soy campo. Soy fuerte. Soy parte. Soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio. Y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Port Pla. Para porteña y zona. Concesionario oficial Pla. Unidades nuevas y usadas. Port Pla. Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49. Porteña. Córdoba. Para productores agrícolas. Sumabio te presenta. Sumabalance. Consorcio de microorganismos más nutrientes de aplicación foliar. Sumabalance. Rendimiento, bioprotección y calidad. Sumabio. Federación Agraria Argentina Filial Honcativo. En el año de su centenario. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones, hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba. Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico. Repuestos. Asesoramiento y transporte propio. General Cabrera. Honcativo. Y Jesús María. Sembrar preguntas. Cosechar propuestas. Primer foro de comunicación agropecuaria de la provincia de Córdoba. 24 de agosto. Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Informes cipag.com.ar Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar La nueva veterinaria, venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales. Somos distribuidor oficial Weysur, service oficial Rodeg y representante de inoculantes Palaversich. La nueva veterinaria Tucumán 93, Porteña. Y agradecemos a Pampero de Villa María, quien viste a la producción de Campo Directo. Pampero, ropa urbana para el hombre y la mujer, indumentaria industrial y rural. Ventas en todo el país. José Ingenieros 32, Villa María. Ingresamos de esta manera a un nuevo segmento de nuestro programa de hoy. Les comentamos que investigadores del Instituto de Fisiología del INTA logran producir más semillas de baffelgras manejando distintos distanciamientos entre plantas. Vemos de qué se trata. El baffelgras, al ser introducido en nuestro país con el objetivo de ser incorporado dentro de la cadena forrajera para los sistemas ganaderos, escasea la información porque no ha sido domesticada todavía para la producción de semillas, no así para lo que es la producción de forraje. Es por eso que nosotros dentro de nuestro instituto, el grupo de ecofisiología de pasturas megatérmicas, como así el grupo de mejoramiento genético vegetal, nos hemos juntado y abordando esta temática de producción de semillas en el baffelgras con la intención de determinar características y cuáles podrían ser los mejores distanciamientos. En este caso, que nosotros hemos analizado, conocer cuáles son los distanciamientos más proclibles para la buena producción de semillas de esta pastura. El Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales se viene trabajando en interacción con dos grupos de investigación, el de ecofisiología de pasturas y el de mejoramiento genético. para empezar a evaluar la producción de semillas en baffelgras. Con el objetivo, como un primer objetivo, este ensayo que fue el primero recién establecido, implantado, verano 2021, se tuvieron los resultados de este primer ciclo de crecimiento primavera-verano recientemente en cuanto a la producción en cantidad de semillas. Para ello, se planteó como objetivo disponer las plantas de dos cultivares, el cultivar texas y el cultivar lucero, de baffelgras, bajo tres espaciamientos diferentes, a 15, a 30 y a 50 centímetros entre plantas. Y se midieron variables ecofisiológicas y caracteres morfológicos de tipo vegetativo y reproductivo, como la longitud, peso de influorescencia, número de semillas por influorescencia, peso de mil semillas, bueno, entre otros, para evaluar esta producción. Y como resultado de esto, en este primer año de evaluación, se llegó a la conclusión de que a 50 centímetros fue el mejor espaciamiento, ya que el 85% de estos caracteres médidos dio que era mejor la producción de semillas y en los dos cultivares evaluados, en el cultivar texas y en el cultivar lucero intapema. Viajamos ahora por unos instantes hasta Sunchales, en la provincia de Santa Fe, corazón de la cuenca lechera argentina. Visitamos la fábrica de maquinarias agrícolas Richiger, vanguardia en procesado, embolsado y extracción de granos y forrajes. Bienvenidos, es bueno mostrarnos hacia nuestros clientes, hacia el público en general, cómo trabajamos, cómo son nuestros criterios constructivos, qué equipo hay que trabaja en Richiger, lo que estuviste recorriendo y viendo fue nuestro equipo de trabajo, cada área, qué objetivos tiene, qué trabajo están haciendo. Eso es involucrarlo a la gente, da muy buen resultado, nos ha dado muy buen resultado. Y tener un equipo es fundamental para que se logre el producto que estamos entregando a nuestros clientes. Importante también es tener un producto adecuado a la tecnología y a las nuevas formas de trabajar del productor agropecuario. Tenemos que tener el mejor producto para brindar el mejor servicio en el campo y tener los mejores resultados, eso es importante. Nosotros fuimos siempre una empresa que exportó un porcentaje muy alto de su producción. En algunos momentos nos sirvió, nos apalancó y nos sirvió como sustento. Hay años que las exportaciones no son tan beneficiosas, años como estos últimos que el dólar quedó retrasado. Vos has visto, has recibido los comentarios de los encargados de esa área post-venta que nosotros consideramos sumamente importante porque hay que capacitar al usuario de la máquina y que le saque el máximo resultado que él espera. Entonces, en eso le ponemos mucho foco, le ponemos dedicación y el acompañamiento a nuestro cliente. Y el posterior trabajo que hacemos es la atención de la provisión de repuestos originales que es lo más importante, ¿para qué? Para mantener la máquina actualizada, para tener la máquina con el mismo funcionamiento como salió en su primer monumento que salió de fábrica. Tenemos que proyectarnos en el tiempo y anticipadamente, ¿por qué? Porque generar un producto nuevo demanda un desarrollo con una idea, una gestión de un proyecto, la construcción de un proyecto nuevo y después todo lo que es la experiencia a campo de la construcción del prototipo y la verificación que cumpla con las necesidades y cumpla con las calidades que nosotros estamos demandando del producto que vamos a lanzar. Y ahí se encuentran los mejores resultados en el destino final de la maquinaria. Esta es una marca que tiene 60 años, de la misma manera tenemos que mantenerlo y tenemos que siempre desarrollarlo y que la gente lo sienta como tal, que compró calidad, compró marca, compró criterio constructivo, compró una marca que uno ya conoce de cómo fabrica su producto. Siempre es un desafío, un desafío de crecimiento, de evolución, de profesionalismo que bueno, hoy estoy con la gestión que estoy gerenciando y esperemos que los próximos sean con el mismo pensamiento. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. El Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María se prepara para el dictado de los cursos Excel para Ventas y Comercialización y Excel para Recursos Humanos. El primero se dictará los días 8, 10 y 17 de agosto, de 18 a 20, 30 horas. La segunda edición de Excel para Recursos Humanos, en tanto, se realizará los días 5, 12 y 19 de septiembre, en el mismo horario. La modalidad será online vía streaming. Jornada de conciliación en aplicación de fitosanitarios. El próximo miércoles, desde las 8.30, se realizará en el Salón Cooperativo de Río Primero la segunda jornada de conciliación en aplicación de fitosanitarios, organizada por la Agencia de Extensión Rural del INTA de esa localidad. Técnicos representantes de diversas entidades oficiales y privadas abordarán temas relacionados al manejo inadecuado de fitosanitarios en zonas limítrofes con la producción hortícola. La jornada acredita 4 horas para el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Y antes de irnos a la pausa, atención, una invitación muy especial del Círculo de Periodistas Agropecuarios de la provincia de Córdoba. Invita a todos los comunicadores institucionales, comerciales, productivos y académicos a participar del primer foro de la Comunicación Agropecuaria, COMAC 2022. Se va a realizar el próximo miércoles, 24 de agosto, en el nuevo auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Para todos aquellos interesados en conocer sobre el programa de actividades e inscribirse, pueden ingresar a www.cipac.com.ar. Están todos invitados. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Quédese en campo directo, en instantes, este tema. En el marco de la Rural de Palermo, Córdoba presentó el Congreso Internacional de Maíz. Se realizará en octubre en el Centro de Convenciones y es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestra provincia. Esto creo que es importante porque es un enorme desafío en una producción que es clave en Argentina, pero sobre todo en la región centro y sobre todo en Córdoba. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si tenés que renovar tu flota de vehículos, en Autohouse te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente. Pagando con granos. Ahorras retenciones de IVA, ganancias y gastos bancarios. Sí, pagando con granos. Llámanos al 0800-345-0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba, Carlos Paz, Río Tercero y Río Cuarto. Autohouse. Porque tenemos experiencia y compartimos una gran pasión, somos Quasar. Producimos vía estimulantes biológicos, promotores de crecimiento y biocontrol. Promovimos aplicaciones de calidad de la mano de nuestra línea de coadyuvantes, con nuestra exclusiva tecnología, una propuesta innovadora y sustentable para el agro. Somos distribuidores NK Semillas. Quasar. Creemos en la innovación. En Villa María. Pampero. Ropa urbana. Para el hombre y la mujer. Canchera, cómoda y a la vanguardia de la moda. Indumentaria industrial y rural. Calzados y telas técnicas. Precios especiales a empresas. Ferreterías y veterinarias. Llegamos a todo el país. José Ingenieros 32. Villa María. Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliax. Optimizamos el efecto de tus hitos sanitarios, ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo. Aliax. Más de 20 años al lado del productor argentino. Quevedo Canabese, concesionario oficial Crucianelli y Estara. Amplia trayectoria en el mercado. Disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas. Repuestos y servicio de postventa. Quevedo Canabese, te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos, con financiación propia y bancaria. Visitanos en Uncativo y Jesús María. Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Tolvas autodescargables, vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez, con el equilibrio justo. Simple y versátil. Superarse es posible. Sembrar preguntas, cosechar propuestas. Primer foro de comunicación agropecuaria de la provincia de Córdoba. 24 de agosto. Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Informes cipag.com.ar En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas. Pier Santi, buenas cosechas. Hay otra agricultura. Granaria, semilla fiscalizada de garbanzo. Variedades disponibles 2022. Felipe ONC Inta, Kiara ONC Inta y Nortiño. Granaria, liderando el desarrollo genético para los próximos años. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Con nuestra producción visitamos recientemente la gran exposición rural de Palermo. Y en el marco de esta muestra, la provincia de Córdoba presentó el primer congreso internacional de maíz que se va a realizar en el mes de octubre en el Centro Convenciones Córdoba. Y es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Dialogamos con el doctor Sergio Buso. Estamos lanzando en la carpa institucional de nuestra provincia de Córdoba el primer congreso internacional de maíz a realizarse el 19 y 20 de octubre en el Centro de Exposiciones con la participación de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe que nos va a acompañar desde el punto de vista de lo público y también con la participación y la organización de la bolsa de cereales de nuestra provincia y maizar. Esto creo que es importante porque es un enorme desafío en una producción que es clave en Argentina pero sobre todo en la región centro y sobre todo en Córdoba. Nosotros queremos tomar el desafío de poner en valor lo que significa el maíz y sobre todo inspirarnos en otros países de la región como el caso de Brasil y Estados Unidos para poder transformar mucho más de lo que producimos. El enorme desafío es transformar mucho más porque eso genera arraigo, trabajo, desarrollo, crecimiento para nuestra Córdoba. Ese es el desafío que vamos a tener el 19 y 20 de octubre en Córdoba por eso quedan todos invitados. Ahora sí es el momento de presentar a Mario Navarro con el pronóstico agroclimático para los próximos días. Presenta este espacio Siembra Neumática La confianza de conocer nuestro campo. Nuestra provincia de Córdoba estará afianzada por aire frío y seco viento del sector norte con una ráfaga entre 20 y 30 km por hora con mínima entre 3 y 5 grados con algunas heladas matinales sobre los departamentos del oeste y surprovincial y sobre el sector norte y noeste de nuestra provincia con algo de ligera inestabilidad a partir de la próxima semana. Ya para el 18 y el 20 de agosto irrupción de aire cálido y húmedo lo que motivará pan con niebla y cien de luna viento del este y descenso leve de las temperaturas máximas. Si bien las precipitaciones desde el primer comienzo de agosto fueron beneficiosas con guarimos entre 6, 7, 12 y 20 milímetros estos motivos de neutralidad que se está afianzando sobre la región centro de nuestro país debido justamente al precalentamiento que estamos teniendo en la línea del Ecuador. Se prevé máxima todavía entre 20, 23 y 25 grados y después esta dilución de aire cálido y húmedo proveniente del norte de Brasil, Paraguay y Uruguay eso motivará sobre el río de la Plata circulación marítima de aire húmedo prevaleciendo las últimas semanas del mes de agosto con lluvias por encima de la media histórica si bien los guarismos de estas primeras quincenas de agosto serán por encima de la media histórica para el presente mes de agosto de este corriente año. A prepararse entonces se viene la humedad se viene la inestabilidad y se vienen temperaturas acordes a la época de la... Auspiciaron este programa Centro de Investigaciones Agropecuarias INTA Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien queridos amigos y esto ha sido todo por hoy queremos agradecer los mensajes que hemos recibido en nuestras redes sociales y los llamados a nuestra producción en breve estaremos respondiendo hoy hemos realizado nuestro programa desde la cabaña Los Socavones en Quilino en el norte de la provincia de Córdoba hemos conocido los ejemplares que estarán presentes en el decimoctavo remate anual de esta cabaña que se va a realizar en la bodega Terra Camiare en Colonia Carolla recordamos el 31 de agosto próximo recuerden que pueden comunicarse con nuestra producción durante la semana al teléfono que figura en pantalla y a nuestras redes sociales Muy bien amigos y esto ha sido todo por hoy nos encontramos nuevamente con ustedes el próximo sábado a partir de la hora 12 como siempre aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana cuando el canto es de verdad no hay nada que lo pueda detener es la voz que nace del pueblo y de la esencia de nuestro ser y no es para comparar porque el gusto está en la variedad solo sepan que por mi pago ya careríamos como el que va ya caro que por mi pago no hay nada que lo hagan también